¿Para qué se intenta resultar una logística? Sí, bueno, es esta categoría que ya sabemos, ya lo habíamos dicho. Nos creemos capaces de ganar a cualquiera, pero cualquiera te puede ganar. Hemos hecho una mala primera parte, muy mala, en la que por momentos nos hemos precipitado y le dábamos el balón a ellos, y ellos con el balón te hacen sufrir, te comprometen, te generan porque tienen muy buenos jugadores. Creo que incluso también ese puntito de ganar duelos estaban como un poco más activos que nosotros y luego también creo que hemos cometido errores en el penalti, en el tercer gol, pero bueno, cosas que pasan en el fútbol, hemos tenido una muy mala primera parte y luego, a pesar de que la segunda la hemos hecho muy bien, pues no nos ha servido. Comentaos una miqueta a niveles de los cambios. ¿No te has hecho de inicio a la segunda mitad, lo que has cambiado al pastor? No sé si por alguna razón, ¿por qué creyes que el bloqueo ya había dado para remontar o como mínimo para mirar a buscar la igualdad? No, bueno, sí que es verdad que habíamos pensado hacer algún cambio más, pero bueno, con lo que hemos hablado en el vestuario entendía que hemos hecho sobre todo a Alex por Mar Pedraza porque no estaba bien físicamente, un poco en general todo. Y bueno, y volver a intentar centrarnos, volver a intentar tener las ideas claras, que creo que la segunda parte lo hemos tenido, hemos sido superiores y era un poco el partido que queríamos también en la primera, pero no hemos sido capaces de hacerlo. Y bueno, y ese punto de acierto, que igual el Betis en otros partidos de la temporada no lo ha tenido, hoy lo ha tenido. Y nada, a seguir para adelante. Esto todavía queda mucho, queda mucha tela que cortar. Ya hemos hablado en el descanso que de lo que nos ha pasado en la primera parte teníamos que construir para lo que nos queda y así va a ser. Nos ha costado mucho llegar a donde estamos y lo vamos a seguir peleando y vamos a ir hasta el final la muerte, eso lo tengo clarísimo. ¿Para qué es un anícar exceso de confianza? ¿Está muy importante con el juguete? Hombre, es un recurso fácil argumentar eso, ¿no? Es decir que puedes dar por hecho, que juegas contra un equipo descendido y que te crees que sin bajarte el autobús que vas a ganar el partido. Hemos intentado que no fuera así, lo hemos hablado desde el inicio de semana. Hemos tenido una muy buena semana de entrenamiento. Anteayer hicimos uno de los mejores entrenamientos de la temporada. Creo que teníamos las cosas claras, pero bueno, por una cosa o por otra, pues a veces no estás bien y hoy la primera parte ha sido ese día. Tenemos más oportunidades, quedan más opciones y como digo, mirar hacia adelante, aprender. Aquí somos valientes, estamos convencidos de lo que hacemos y somos también muy optimistas y miramos el futuro con mucha ilusión, con mucho hambre. Estamos jodidos, pero bueno, con ganas ya de volver a juntarnos mañana, recuperar, prepararnos y el domingo otro partido muy importante. La darrera, para la mea parte. Es evidente, es un resultado que nos va de una parte enrere. Acabar a la primera posición. No sé si eso también le mueve a la batería o no es una cosa que no hay. Bueno, a ver, es indudable que eso está ahí. Es indudable que ahora se juega con... Antes igual tienes ese colchón, ahora hay menos opciones. Bueno, también los rivales, de momento estamos uno por encima y también los rivales tienen que ganar y también les va a costar. Ya hemos dicho, es una categoría muy complicada. Bueno, pues el que al final sepa manejar mejor todos estos factores, pues será el que... Ya aquí ya no entra solo a futbolístico, ¿no? Hay muchos aspectos mentales que creo que hemos manejado muy, muy bien durante toda la temporada. Por eso nos hemos trabajado muchísimo. Hemos sido capaces de sobreponernos, ya digo, a dificultades. Y este equipo está muy preparado para superar esto. Bueno, veremos qué hacen los rivales y a partir de ahí, pues a seguir. Hola, David. En el partido directivo para la onda capital. Mañana se juega un Alcoyano a Albacete. Me imagino que ahora, con esta derrota, pues va a condicionar un poco el planteamiento de la siguiente semana. Porque mañana es ese partido, pero luego está el primero contra el segundo, ¿no? ¿Se enfrentáis al propio Albacete? Sí, bueno. Pues eso, vamos a ver. El otro día ya lo dije. Podríamos acabar esta jornada con cuatro puntos, ellos con dos por encima. Bueno, es que es algo que sabemos. Bueno, el Albacete tiene un partido muy difícil. El Villarreal también, que no debemos olvidarnos de ellos. Y bueno, es una pelea muy bonita. Y lo que digo, a ver quién es capaz en estos cuatro o cinco partidos, pues demostrar que se lo merece más. Y al final nosotros prepararnos para eso. Hombre, si mañana pierde algún punto el Albacete, pues mejor, evidentemente. Pero vamos, nosotros sobre todo centrados en lo nuestro, en lo que podemos controlar y en poder aprender de lo de hoy. Y la pasada semana, pasado fin de semana, vimos una foto por ahí por Twitter, acompañado de que se tienen en la cartuja. ¿Cómo vivió ese partido? ¿Cómo vivió ese final? Bueno, yo no, yo no pude venir. Estaba invitado por el club. Porque bueno, Kike hace tres o cuatro semanas ya me llamó. Me dijo que estábamos invitados por el club. Y bueno, muy agradecido. La verdad es que viví la final con mucha intensidad. Me alegré muchísimo. Y bueno, por lo que estuve hablando antes del partido y después del partido con Kike, pues también creo que los que le dieron allí ya lo vieron celebrarlo como uno más, vivirlo como uno más. Estuvo ahí con la familia, con Fran Soto, nuestro preparador físico. Bueno, cuando pasas por este club, está claro que te deja marcado. Y al final yo me siento, me sentiré y nos sentiremos béticos para siempre. Como ya ha dicho la primera parte, en Andorra, que quiere pelear por el hidrato, se encuentra con un 3-0 contra el Betis Deportivo, que está peleando ya por la zona del centro. Prácticamente está dependiendo. ¿Cuáles son los planteamientos que hace en los cambios? ¿Esos cambios que da para que de repente el Andorra en la segunda parte se ponga 3-2, incluso pelee por el empate? Bueno, yo creo que al final también aquí influyen diferentes situaciones. Quizás cuando quieres defender algo que no es tuyo, como una victoria, pues estás con esa tensión, esa presión, o estás más centrado en cosas que no puedes controlar y no te permiten desarrollar lo que necesitas con claridad. Bueno, hemos intentado aclarar cosas, enfocarnos, tener claro también tácticamente cuáles serán las posibles soluciones. Y bueno, por un poco falta de acierto y buenas intervenciones de Marc Vidal, pues no hemos podido empatar, incluso remontar. Claro, cuando llevas un lastre de 3-0 tan grande, pues no suele ser fácil, ¿no? Y bueno, lo que digo, saber manejar ese aspecto mental, corregir los errores que hemos tenido en el juego y recuperarnos lo mejor posible. Y ahora tenemos tiempo hasta el domingo para preparar ese partido tan importante con el mayor foco, la mayor ilusión y la mayor ambición. ¡Gracias!